Hola, hoy vamos a ver tres técnicas, una para eliminar los ojos rojos, otra para cambiar el color de liris de los ojos y otra para blanquear dientes amarillos. Para el primer ejemplo acá tenemos la foto de un bebé que tiene los ojos rojos, para eliminarlo tenemos que primero que nada duplicar la capa, le damos a ok y vamos a ir a una herramienta que se encuentra a la izquierda debajo del cuentagotas, mantenemos presionado y dice herramienta pincel de ojos rojos. Vamos a hacer clic y acá arriba nos dice tamaño de pupila que está al 100% y la cantidad de oscurecimiento también al 100%. Para que quede lo más real posible vamos a bajar ambas a un 50% y después lo único que tenemos que hacer es clic sobre la zona roja y vean cómo cambia rápidamente y queda totalmente natural. En este segundo ejemplo tenemos a esta chica con ojos marrones y vamos a cambiarle el color, vamos primero que nada a duplicar la capa como siempre para no afectar a la original, le damos a ok y vamos a utilizar alguna herramienta de selección, en este caso podríamos utilizar la varita mágica pero creo que es conveniente la herramienta de selección rápida. Vamos a hacer clic sobre ella y vamos a ir haciendo clic sobre el iris de la chica, toda la parte marrón que nos quede seleccionada sin importar que sobresalga alguna partecita porque eso lo vamos a borrar después, lo que importa es que nada de lo marrón nos quede por fuera. Una vez que lo tenemos seleccionado vamos a ir acá abajo a la derecha donde dice crear nueva capa de relleno o ajuste y vamos a ir a tono saturación. Acá vamos a tildar la casilla de colorear y vamos a comenzar a mover los valores para conseguir un color que nos parezca apropiado. El tono yo lo voy a llevar un poquito más hacia la izquierda para conseguir un verde, la saturación creo que estaría bien y luminosidad en menos 4. Creo que ahí queda bastante creíble, en tono yo puse 67, saturación 25 y luminosidad menos 5. Me parece que queda bien así que cerramos esta ventanita y como vemos hay parte afectada que no queríamos que quede en verde así que nos acercamos y vamos a ir a la herramienta goma de borrar, vamos a elegir una que sea difuminada y un tamaño pequeñito para hacerlo bien al detalle. Primero que nada vamos a ir borrando la parte más cercana al iris, que es la parte más difícil, con cuidado de no pasarnos. Acá arriba en lo que sería el párpado también tenemos un poco de verde así que lo vamos borrando con cuidado y después los excesos que están más alejados pero no los podemos dejar. Ahí está, nos alejamos y vemos que queda un ojo verde bastante natural y a la derecha como era antes, marrón. Esto lo podemos hacer con el color que queramos, yo en este caso usé un verde oscuro pero ustedes lo pueden hacer con el color que más les guste. Ahora vamos al tercer ejemplo que es el de los dientes. Primero que nada como siempre aplicamos la capa y vamos a seleccionar los dientes. Vamos a utilizar de nuevo la selección rápida como en el ejemplo anterior con shift vamos agregando zonas tenemos que asegurarnos de agarrar todos los dientes no importa que nos pasemos porque como en el ejemplo anterior lo borramos una vez que logremos el color que queramos una vez seleccionados todos los dientes vamos a ir a imagen ajustes ajustes tono saturación y le vamos a bajar la saturación nos podemos guiar con los dientitos de abajo que se ven un poco no nos pasemos para que no quede tan brusco el cambio yo creo que ahí en menos 40 y 12 bastante bien le damos a ok sacamos la selección con control D o selección de seleccionar y como vemos acá nos quedan las encías afectadas para eso otra vez vamos a recurrir al borrador que esté difuminado y en tamaño pequeñito para hacerlo bien al detalle y vamos borrando todo el excedente porque por ejemplo nos quedaron las encías grises y la idea es que solo toque a los dientes vamos a bajarle un poquito la opacidad así si nos pasamos no se nota y borramos todo el excedente y vamos a bajarle un poquito la opacidad Y ahí tendríamos la sonrisa blanca, comparemos con la anterior, acá podemos ver que quedó más accidente, cerramos todo esto, y comparamos con la anterior destildando el ojito de la capa. Bueno esto sería todo, muchas gracias por ver el vídeo y recuerden que les dejo las imágenes para que puedan hacer los mismos ejemplos en un link para descargarlas, gracias.